Me dolió la cabeza, así que decidí volver. Necesitaba descansar. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Se está sintiendo mal, señora? Ay, no, hija. Te lo agradezco. Mele, que escucha. Necesito hablar contigo. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Ay, no. Ven, acompáñame. Claro. Ya vuelvo, chicas. ¡Madre! Cariño. Te extrañé mucho, madre. Yo también te extrañé a ti, amor. Mi madre es hermosa. Parece princesa de un cuento de hadas, ¿no, padre? Vaya, hija. ¿También me recuerdas a mí? ¿Zemre? Bienvenida, hija. Anda, Melek, vámonos. Hola, Zinem. Hola, ¿cómo están? Niñas, las extrañé. No entiendo, señora Sude. ¿Qué hace ella aquí? Usted la saludó. Perdóname, Melek. Planeaba decirte. Estoy muy avergonzada. No quería que las cosas terminaran así. Hice todo lo posible para evitarlo. Pero sabes que es casi imposible engañar a Murat. Tenía que decirle la verdad. Pero solo le conté a Murat de Zinem. Dije que tú no sabías nada. Y que yo era la única que estaba enterada. No se preocupe, señor Asude. Yo la comprendo muy bien. Seguramente hubiera hecho lo mismo. Debería de hablar con Zinem. Esto no volverá a suceder. Me voy a asegurar de ello. Bueno, pero no la presiones demasiado, ¿de acuerdo? La niña está muy confundida. Es cierto.